Así es como se vivió el partido entre América y Querétaro. La afición azul crema se dio cita en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que será su casa mientras el coloso de Santa Úrsula está en proceso de remodelación. Y con respecto a este cambio, un hincha americanista salió a compartir su punto de vista. Pues sí, es un cambio que nosotros como porra nos tenemos que amoldar, que ver cómo va a estar adentro porque es un estadio más chico. Lo vamos a llenar con la pura porra. No, les vamos a traer suerte a este estadio. Mientras tanto, en los alrededores comenzaba a sentirse la emoción de su primera localía en el torneo. Entre otros aspectos, el operativo de seguridad desplegó un considerable número de elementos. El fan ID fue un requisito obligatorio y los puntos de acceso funcionaron con normalidad. Tras bambalinas, los futbolistas se preparaban para saltar a la cancha rumbo al calentamiento. Este es un breve vistazo del túnel que atravesan los jugadores para llegar al terreno de juego. Con todos los detalles afinados, los protagonistas saltaron a la cancha. ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! Hubo novedades por parte de la escuadra de Coapa, y es que el guardameta Luis Ángel Malagón regresó a la actividad después de atravesar una lesión muscular. Además, Eric Sánchez tuvo su primera titularidad en casa después de su reciente fichaje con las Águilas. Así lucía la banca azul crema a escasos minutos de que se diera el silbatazo inicial. Arrancó el protocolo de la Liga MX y un entorno repleto de pasión envolvía el espectáculo. Con respecto a las acciones más destacadas de este partido, Jabairo Dilroson puso las Águilas en la delantera apenas en el minuto número uno. Henry Martín se unió al festejo, y para el minuto número siete colgó el 2-0. Pablo Barrera aprovechó un descuido por parte de la defensa americanista para así cerrar el primer tiempo con un 2-1 en los tablones. Y así lucían las gradas durante el medio tiempo. En términos generales, este encuentro no fue de alta demanda. Para la parte complementaria, el combinado de gallos regresó con una cara más competitiva. Sin embargo, el capitán azul crema volvió a marcar para finiquitar el encuentro y dejar el marcador 3-1 en favor de la escuadra local. A pesar de la dura derrota, los jugadores de Querétaro, Pablo Barrera y también Omar Mendoza se acercaron a convivir con su afición. Asimismo, Álvaro Fidalgo no dejó ir la oportunidad para despedirse de los asistentes y cerrar una noche más de fútbol.